Que cambie todo pero no el amor Es la misión mas grande que tenemos tu y yo En esta vida hay que aprender a entender y saber Porque estos tiempos son difíciles y es mas escasa la verdad Que cambie todo pero no el amor Nuestra familia es mas importante ya lo se Y la debemos proteger y volver a tejer Porque estos tiempos son difíciles y es mas escasa la verdad Porque estos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro Porque estos tiempos son difíciles y estamos atados de manos y corazon No dejemos que se nos acabe que todavía hay muchas cosas por hacer No dejemos que se nos acabe que la vida es un ratico un ratico nada mas No dejemos que se nos acabe que vienen tiempos buenos y los malos ya se van Se van, se van, se van, se van, quédate tú Que cambie todo pero no el amor Es todo lo que yo te pido no te pido mas Dame la mano por favor no me dejes caer Porque estos tiempos son difíciles y es mas escasa la verdad Porque estos tiempos son difíciles y estamos sentados tan lejos el uno del otro Porque estos tiempos son difíciles y estamos atados de manos y corazon No dejemos que se nos acabe que todavía hay muchas cosas por hacer No dejemos que se nos acabe que la vida es un ratico un ratico nada mas No dejemos que se nos acabe que vienen tiempos buenos y los malos ya se van Se van, se van, se van, se van No dejemos que se nos acabe que todavía hay muchas cosas por hacer No dejemos que se nos acabe que la vida es un ratico un ratico nada mas No dejemos que se nos acabe que vienen tiempos buenos y los malos ya se van Se van, se van, se van, quédate tú